Desde la Concejalía de Deportes, venimos a presentaros por lo que es el segundo campus internacional Ciudad de Cástulo, un campus que va destinado a niños de seis y hasta jóvenes de 20 años, con la única herramienta que es utilizar el baloncesto como ocio, formación y una experiencia personal para todos los niños y niñas que participen en este campus. Comentaros que el campus viene de la mano de Chum Mateo Academy y el club de baloncesto Ciudad de Cástulo, Linares, un campus que va a recoger y va a formar a los niños de tácticas individuales, colectivas y le harán participar durante este verano, que un poquito tienen un parón, lo harán participar y no perder tanto el nivel de juego y tengan una actividad para formarse. Comentaros que Chum Mateo tiene una trayectoria como entrenador de 30 años y actualmente ha sido primer entrenador de Real Madrid, consiguiendo la Liga ACB. Cabe destacar que vendrán otros entrenadores finlandeses, un entrenador lituano, otro entrenador que es David Sánchez y Guillermo Prado, pero lo más importante para la Concejalía de Deportes de Linares es destacar la presencia de dos deportistas del baloncesto femenino, como son Sara Sánchez y la leyenda deportiva en el baloncesto, que es Maite Checa, un referente para todas las mujeres deportistas y no deportistas de Linares que ha sabido llevar el nombre de Linares por todo el mundo. Deciros que el campus tiene una serie de valores, como es el esfuerzo, la constancia, la solidaridad para transmitírselo a los niños. Contamos con el apoyo de dos asociaciones, que son una que es Vázquez Vida, que es una asociación vinculada que ayuda a los niños con el cáncer infantil, y otra que es una asociación que combina lo que es la música y el deporte, realizando actividades humanitarias. Deciros que el campus se va a celebrar durante los días 17 hasta el 24 de julio y la final se va a llevar a cabo en el pabellón Julián Jiménez. Será retransmitida por Xtremi, dada la importancia que tiene a nivel internacional. Contar que viene un amplio abanico de jugadores nacionales e internacionales y debemos, ante la presencia de estos jugadores, la demanda ha hecho que se retransmita por este medio. Poquito más que deciros, invitamos a toda la ciudadanía, desde la Concejalía de Deportes, a que participen y vayan a ver este campo en el pabellón polideportivo de Julián Jiménez. Este año contamos con aproximadamente unos 75 o 80 chicos. Vienen de toda Europa, vienen de Italia, Finlandia, Letonia, Suiza, Suecia. Y, bueno, contamos que este año nuestro director, Chus Mateo, también nos acompañará, al igual que el año pasado. Y poco más. Sí queremos colaborar, como ha dicho Isabel, con el tema de Vázquez Vida, una asociación para niños contra el cáncer. Ahora han ayudado a reformar una planta del Hospital Oncológico de Zaragoza. Bueno, para nosotros es importante que venga porque es el director de la academia. Sí es verdad que un poco el revuelo que se ha montado, pues bueno, nos coge un poco externo, porque bueno, el trato con nosotros es el mismo. Es decir, viene la academia, él es el director y sí es pieza fundamental, pero no es la única. Por ejemplo, David Sánchez, sin ir más lejos, que también estará con nosotros, han ganado la minicopa del Rey y el campeonato de España. Es decir, el elenco de entrenadores que vienen es suficientemente importante, aunque no viniera, pero sí entiendo el revuelo ocasionado por el tema de que es primer entrenador del Madrid, que evidentemente nos alegramos, claro. Entre internos y externos, 75. Desafortunadamente, las instalaciones de la Garza no dan cabida a más chicos. Y bueno, y los hoteles de Linares, pues como tenemos pocas plazas, al final andamos solos, aunque tenemos apoyo de patrocinadores, tenemos apoyo del ayuntamiento, pero al final no podemos revertir todo en la cuota de los chicos. Y un hotel ahora mismo se nos hace inviable para ofertar plazas de hoteles a los chicos. Si nos gustaría decir que gracias a los patrocinadores que tenemos y a la propia academia, este año hemos becado a cuatro chicos de Linares para que puedan asistir de una forma gratuita al campo, en la modalidad externa. Un poco también para acercar el baloncesto a todo el mundo, que no sea una cosa de que solo alguno.